Un puente colapsó en Pittsburgh. Esto ocurrió a solo horas de la llegada del presidente Biden, quien visita la ciudad precisamente para impulsar mejoras en la infraestructura. Aquí les tengo todo lo que sucedió. Un puente cubierto de nieve se vino abajo a eso de las 7 de la mañana en Pittsburgh, causando caos y la movilización de decenas de bomberos y ambulancias. En estas imágenes del colapso se ven los cuatro vehículos que quedaron en medio del desastre. A un auto colgando cerca del borde del puente caído y el autobús, que quedó casi en forma vertical, a punto de caer al barranco. En él había tres pasajeros y el chofer. Los rescatistas descendieron en rappel casi 150 pies, mientras que otros formaron una cadena humana para sacar a los pasajeros que quedaron atrapados en sus vehículos. Diez personas resultaron lesionadas, entre ellas, siete rescatistas que se resbalaron por las malas condiciones del tiempo. Tres fueron trasladados al hospital y, según el jefe de bomberos, ninguna de las lesiones que sufrieron ponen en riesgo sus vidas. El vicegobernador de Pensilvania dijo que ese puente era una arteria vital en la ciudad y que por el mal tiempo las escuelas tenían un retraso de dos horas, por lo que, afortunadamente, no había tráfico al momento del derrumbe. Los rescatistas siguen inspeccionando la zona debajo del puente para asegurarse de que no haya víctimas. El colapso ocurrió horas antes de la visita programada del presidente Biden a Pittsburgh para promocionar su proyecto de ley de infraestructura de más de un billón de dólares, que incluye el mantenimiento de puentes. El mandatario llegó pasada la una de la tarde hora local y fue directo al área del derrumbe. Pensilvania tiene 3.353 puentes considerados en malas condiciones, aunque aún no se confirma si el puente que se derrumbó era uno de ellos. Como parte de esta ley de infraestructura, Pensilvania recibirá un total de 1.600 millones de dólares para puentes durante los próximos cinco años. Y lo que son las cosas, es evidente que la ayuda destinada para reparar los miles de puentes, no solo en Pensilvania, pero en este caso sí, llega en un momento en que se necesita con urgencia luego del colapso de este puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!